¿Qué es tu papá? Papá para mí es mi héroe. El que siempre está para guiarme, para llamarme la atención a veces. Yo creo que hace mucho. No me acuerdo de las últimas, sinceramente. Más o menos bastante tiempo, sí. Normalmente soy más abierto, o más emocional con mi vieja, o me sale más fácil. Cuando era niño. Era cuando era chiquito, generalmente, que cada rato él me iba, le abrazaba a papá, le decía, papá, te quiero. Sí, por supuesto. Claro que sí. Eso no está nunca de más. Uno quiere, realmente necesita. Yo, especialmente, yo pienso que eso es parte de... Queremos escuchar, queremos escuchar. Eso que la persona te dice, te quiero. Es como que te hace sentir realmente importante. Te quiero. Te quiero, papá. Te quiero, papá. Te quiero, papá. Aquí a ti. Aprender a decirnos más, todas las palabras. Muchísimas gracias. Álvaro en Atlántico. Chav No hablo.